¿Cuáles son las reuniones en abril? Sí, efectivamente estamos en una situación un poquito complicada. No es lo que estábamos esperando. Hicimos todos los carnotes, como se diría, por el tema de los carnistas. Estábamos hablando con las autoridades hace unos 4 o 5 meses. Las primeras reuniones ya estuvimos en abril. Entonces, la intención es seguir haciendo lo máximo para solucionar. Y ojalá que se dé la potencial y todo el evento. Si este evento lo tenemos que posponer, sería posponiendo potencialmente al inicio del año y seguir adelante con el otro evento más hacia el final del año. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.